Hola a todos, soy Chris Harris, bienvenidos una vez más, hoy les voy a traer lo nuevo que ha hecho Epic Games con la actualización número 13.20 de Fortnite. Incluyeron esta arma de bengala, la pistolita de bengala, la cual básicamente es una arma explosiva, ok? No es una arma incendiaria, hemos intentado ya realizar diferentes pruebas a ver que deberían incinerarse las instrucciones, pero no es esto posible. En cuanto al daño a los enemigos, puede hacerle 60 de daño bajo la cabeza y un daño super crítico si le dan un headshot con esta pistola. Así que como pueden ver acá, 60 en el cuerpo, crítico en la cabeza. La pistola de bengala tiene una capacidad de 6 balas y una vez que se atacaban las 6 balas, ya no la puedes recargar, de hecho desaparece de tu slot. Así que hay que utilizarla de manera inteligente. Otra cosa importante que incluyó Fortnite en esta actualización es que te puedes llevar las mesas de crafteo a donde tú quieras. Este item puede aparecer en los cofres épicos o en las llamas, pero su nivel de aparición es muy, muy, muy poca. Así que si ustedes se llegan a encontrar, por ejemplo, una de estas mesas de crafteo en cualquiera de las zonas, o en cualquier lado que le hayas a un enemigo, pueden romperlas con su pico y de esta manera obtendrán la mesita de crafteo para llevársela a donde ustedes quieran. Esas son las dos cosas más importantes que ha incluido Epic Games en esta actualización de Fortnite en la 13.20. Así que si les ha gustado este video, recuerden darle like, comentar, por favor también suscríbanse al canal si no están suscritos. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos para que vean lo nuevo que se trae Epic Games. Espero que disfruten de la partida que van a ver ahora, que estuvo bastante buena. Y nos vemos también en Twitch, twitch.tv, y si no, nos estoy haciendo directos de lunes a sábado. ¡Suscríbete al canal! Mira aquí, los otros tres están de acá al lado. Mira. ¿Y esto? A ver, ¿cuánto está? Lancha, 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 lancha. Mira, tenemos el equipo hablando. Pero eso es flasso y lo voy a llevar. ¿Qué es lo que? ¿Dónde está? ¡Móntase, móntase, móntase, móntase! Voy, voy. Voy. ¡Ya vas, que me dispara, marico! ¡Móntase! ¡Márico, muéronme! ¡Márico, muéronme! ¡Márico, muéronme! Que viene uno ya, un... Un crack. Espera, espera que venga. Venga, crack. ¡No! El de arriba. Este esta muerto desde aquí abajo Este tiene salta era Ehh no lo se Viene, viene, viene Este tiene salta era, este tiene salta era, agarrala ¿Quién? ¿Cuándo? Está arriba, está arriba, vente Aquí, aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya te revivimos Jackson, agarraron a Jackson Ya te digo tres potrix Vamos yendo a zona, bajan para allá, para revivir Toma Está blanco, con una bala El pescado Cuidado Buenísimo Gracias Tengo que echame una poti porque si no Nelly toma, comete esto, Nelly Comete este pescadito Ñam, 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 ñam Eh, por la derecha Venga Venga, muerta a ella Tiene el otro Tiene escudo Cuarto Vas a ver cuántos más hay No, queda uno segurito Tiene lanzaderas también Ahí Yo tengo una ya Son dos, ¿no? Sí Vienen, 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 vienen Güey, güey Coño, pero no vamos para arriba Mira Nelly, aquí hay una poti Échatela, yo voy a pasar No queréis pegarme Yo tengo una, yo tengo una saltadora para salir ¿Dónde está? Detrás del árbol, y viene otro por aquí atrás Tengo lanzaderas para que sepan Ya, eh, dale, vamos a salir, nos vamos para Parque Yo tengo otra también No tengo nada de curas conmigo Espérate, espérate, ponla por aquí Coño, sí, ponense miedo La pongo, la pongo, la pongo Vámonos Bueno Vámonos Veamos a Nelly Corre Nelly, la saltadera está allí Eso Ya está, ya está Y ahí va gente para Parque volando Ahí enfrente, viala ¿Me está viendo miedo? Yep Por atraernos viene el lancha Do it again, bitch Do it again Es para mí Nelly, estás conmigo? No Aquí hay escudo para ti, bro Todavía me quedó en el lanzadera A mí sí no me quedó Tenemos gente atrás Aquí 116 Buenísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yep Eh El de la espalda Cuidado Cuidado Uy, te subí la oreja, tú Este es bien Somote un poquito Somote No sé si quieren ir a rushearlos o con la lanzadera Ahí no sé qué ¿Lo mataste? ¿Ah? ¿Lo mataste al de arriba? ¿Lo mataste al de arriba? ¿Lo mataste al de arriba? Aló Vale, vale, vale Eh, nos vienen por atrás Ayuda Ayuda ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Uy, que me vino Un equipo ¿Tienes escudo, Tepes? ¡Quítate! Cuarto, Tepes ¡Waah! Esto es chaval, tío Tepes ¿Qué es? Tepes Tepes No No, 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 creo que está allí tal ¡Ya va! ¡Ja, ja, ja! No me dejas salir ¡Cama, Scream! No puedes Y el bicho me vio, huevon Bueno No veo media mierda con las mierdas estas que no me dejan ver No veo media mierda con las mierdas estas que no me dejan ver Chris Harris 20-20 Estamos Chris ¿Me viste los pies? Chau 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 La vuelves a la parte Se lo explique dos veces, marico Si, pero viene explicado, eh No se... y 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